Bueno, regresamos y la oportunidad ahora para conversar y para seguir aprendiendo este tema, tener una visión más amplia dentro de este Seminario Internacional de Pensiones, convocado por el ISEC en conjunto con SOCIU, una iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo. Ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con el doctor Antonio Ojeda Avilés, él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar, doctor. Mi primera pregunta, gracias, muy amable. Vemos rara vez esta combinación de espacios o especialistas académicos con funcionarios públicos. A veces como que pareciera haber un divorcio entre lo pragmático de quien toma decisiones en las instituciones y quienes están en el aula universitaria analizando las cosas, así que me interesa mucho su punto de vista sobre lo que está pasando aquí. Bueno, también esa es mi impresión, o sea que es bastante raro encontrar así el experto con el práctico, con el aplicador, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy fructífero, además, y los que somos, entre comillas, teóricos, teóricos no podemos ser abstractos, tenemos que ser, digamos, a ver... Y menos en un tema como las pensiones. Y menos en las pensiones, pero, digamos, teóricos, la verdad es que nos encanta el ser útiles a la sociedad, ¿no? Porque eso de dar clases y de estar escribiendo libros, pues a veces también tiene sus límites, ¿no? Y luego los políticos no hacen mucho caso, ¿o sí? Ah, bueno, no, los políticos hacen el caso que les interesa a ellos. ¿Cómo se maneja en el caso de España el sistema de pensiones? Sabemos que es una de las redes de protección que impidieron que la crisis todavía tuviera efectos mayores. Sí, sí. En España, de hecho, un porcentaje muy alto de familias se mantuvo durante varios años, durante tres años, dos años, en fin, los peores de la crisis, gracias a la pensión del abuelo. Habían perdido el empleo los hijos, los nietos, la suegra, y entonces con la pensión del abuelo y de la abuela, una pensión mínima, pero, bueno, y han estado sobreviviendo, ¿eh? Y ha sido un fenómeno muy general, lo cual, caramba, indica que esto es algo bastante serio. Pero hay una cultura del ahorro en el español. ¿Esto viene de tiempo atrás o esto ha surgido hace pocos años? No, es que el sistema español no se basa en el ahorro, ni tampoco se basa en incentivar el ahorro. El sistema español se basa en que, vamos a ver, las empresas tienen que cotizar por los trabajadores que tienen, tienen una parte que pagan ellas de su bolsillo y otra que le quitan al trabajador de su sueldo y la pagan también las empresas. Un poco como México. Como México. Y entonces esto es un impuesto, es una obligación igual que la de tributar para el Estado directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos, aquí hay unos mecanismos que se refuerza, la obligación se refuerza con mecanismos coactivos. O sea, es como si usted no paga los impuestos, pues, déjate cuidado porque le vamos a embargar, ¿no? Pero poca gente va y le mete dinero a su cuenta de retiro. Pero, claro, no, no, es que eso no existe. Las cuentas no existen. Las cuentas individuales, aunque sean las nominales, las abstractas estas que pueda haber, no existen allí, salvo en el tercer pilar. O sea, hay un pilar básico que es el del Estado, que funciona como un impuesto, ¿no? Hay un pilar secundario que es la negociación colectiva, convenios colectivos. Entonces, bueno, pues, un convenio establece complementos o no lo establece, entonces eso es libre ya. Y ahí, pues, hombre, pues, sí, hay algún tipo de movimiento de los trabajadores para que haya complemento, ¿no? Y luego está el pilar individual, que es el de cada trabajador. En eso se incentiva, se le hacen reducciones y bonificaciones y todo eso. Y hablamos de una sociedad donde hay un gran sector formal. Es marginal el sector informal, cosa que no pasa en México. Un 20%. En España, igual que en Italia, es un 20%. Y aquí parece que es un 60%. Pero hay después otros continentes como el asiático, donde es el 80%. Siempre hay alguien peor como uno. O el 100%. Hay países con el 100%. O sea, que uno elegirla para nada, ¿no? Y el panorama que le queda a usted de lo que está pasando aquí en México después de pasar por estos encuentros, reflexiona aquí en el seminario. Hombre, aquí lo que vemos es que hay mucha desconfianza. Más que en otros países. En Europa, bueno, la confianza es... Uno espera que esto funcione y funciona, ¿no? Y aquí hay... Por siglos de un pacto cumplido entre las instituciones y la sociedad. Sí, sí. Porque, bueno, porque no se conoce que haya habido mucho desastre porque esos desastres se han castigado fuertemente, ¿no? Y entonces, pues, no. Pero aquí hay mucha desconfianza. Y entonces, pues, no sé, ahí se podrían arbitrar y estamos viendo las posibilidades de que haya la posibilidad de nombrar, pues, gerentes o gestores independientes y profesionales, más que designados por el poder político, que haya algún tipo de, digamos, independización. En fin, pero nos da, llama la atención, en primer lugar, eso. La desconfianza hacia el sistema. Lo cual, la verdad es que dice muy mal, muy poco, en un sistema que se basa en el ahorro individual y en la voluntad de ahorrar, ¿no? Y luego, otra cosa que nos llama mucho la atención es la fragmentación. Aquí cada fondo de pensiones hace lo que le parece, cada estado, cada municipio y las aforas. Y claro, entonces, en Europa está todo muy legislado centralmente. O sea, que lo que sería... Aumenta la eficacia, disminuye los costos. Y los números, digamos, bueno, pues, los grandes números, pues, entonces, quiero decir que hay economías de escala, las grandes economías ahorran mucho. Entonces, hace un rato un colega suyo y paisano del Ministerio de Relaciones Exteriores, que de todas maneras se han aprendido algo, lo que está pasando. Que pueden ustedes enseñarnos mucho, pero también están aprendiendo cosas aquí. Hombre, claro. Nosotros también tenemos en ese tercer nivel, tercer pilar, el ahorro individual. Y entonces, bueno, pues, todo esto. A mí me ha fascinado también la intervención que han tenido los dos actuarios que me han acompañado. Porque toda esa precisión legalmente establecida de en qué fondos se puede invertir, el fondo de pensiones, en qué fondos puede invertir, en qué áreas, en qué ramas, qué límites, todo eso no tenemos nosotros en absoluto. No lo sé si eso es bueno o malo, pero la verdad es que nos ayuda mucho y nos sirve, digamos, que hay un país que está profundizando ahí y que cuando queramos nosotros, si es que queremos, pero cuando queramos, entonces pues ya tenemos hecho eso. A un ciudadano común y corriente español o mexicano de cualquier parte del mundo, ¿qué le podría decir usted en función de su pensión, del ahorro hacia adelante? ¿Cómo ver las cosas? ¿Cómo tomárselo? Bueno, la verdad es que hay que estar preocupado, porque aquí hay que tomar medidas drásticas. Allí en Europa se están tomando medidas muy drásticas, muy drásticas. Pero siempre queda la suficiencia de la renta, el efecto de sustitución este de que siempre es un 50% o más. Hay países que tienen un 70% de sustitución, de que la pensión equivale al 70% de lo que él ganaba, en otros países un 50%, pero siempre es una cantidad todavía fuerte, ¿no? Lo que hay que decir ahora es que hay que pensar que uno se muere con las gotas puestas. Claro. Que uno tiene que seguir y, hombre, a lo mejor, trabajando menos quizás, menos horas, pero que uno debe ser consciente de que tiene que morir ya en el futuro con las gotas puestas. Muy bien. Creo que esa es una excelente reflexión para concluir esta charla con el doctor Antonio Ojeda Avilés. Como le decía, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla y participando en este seminario, está terminando su ponencia hace unos momentos. Bueno, le agradecemos mucho que después de hablar ahí ante un auditorio numeroso, tenga un poco de ánimo para venir a platicar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy gentil. Continuamos. No se pierda lo que sigue, siguen entrevistas importantes. Y yo estoy allá.